Hoy vamos con Hardware Wallets Prohibidas Hace un mes, un amigo mío intentó enviar tres billeteras de hardware Tresor, Colcar y Ledger a un desarrollador con el que ha estado trabajando en Etiopía La aduana le negó la importación, le dijo que era ilegal Y que ella, la desarrolladora, podría ir a la cárcel por él ¿Qué diablos? Ledger estaba bien Ya que parece una memoria stick USB pendrive Por lo que la aduana no le importó Historia diferente para Tresor y Colcar Incluso le pidieron los PIN a desbloquear los dispositivos ya que no sabían cuáles eran Piénsalo por un segundo Tus Hardware Wallets deberían parecer banales Nada especial, eh, idealmente Debería parecerse mucho a dispositivos de hardware conocidos Como una memoria USB, una calculadora, etc. Al final, la aduana rechazó la importación y amenazó con confiscar los dispositivos Desde principios de este año, ahora es ilegal realizar transacciones con Bitcoin en Etiopía Y a todas las empresas e individuos que trabajan con Bitcoin, con Cheap Coins Se les pide que se registren en una agencia internacional de seguridad cibernética Piensa en lo futuro Dado suficiente tiempo, incluso Estados Unidos El gobierno que no adopte Bitcoin se sentirá amenazado por él Hasta el punto de querer prohibirlo Y como Bitcoin no está aquí para apaciguar políticos Ni creer en regulación, regulación, regulaciones Hoy vamos también a terminar hablando de Seed Signer No es la Hardware Wallet que le recomendaría a mi vecino No es la cosa más sencilla del universo de utilizar Pero vamos a ver que tienen de nuevo Todavía tiene algunos fallos, pero como concepto parece funcionar Realmente aprecio que este chico que conocí en Madrid Este dispuesto a intentar hacer que RetroPie se ejecute de manera estable en nuestro hardware Como una imagen operativa separada para situaciones en las que sería útil una negación plausible Es decir, esto no es una Hardware Wallet Es para jugar Nintendo Claro que ahora falta que Nintendo te demanden la aduana Pero eso es otro punto